Señores, Gerardo Basúa le gana demanda a Paulina Rubio. Señoras y señores, vamos a verlo. La batalla legal entre Gerardo Basúa y Paulina Rubio por la custodia de su hijo Eros, que comenzó el 8 de junio del 2020, por fin llegó a una resolución, luego de que ambos se enfrentaron en el Tribunal Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, donde el juez dictaminó que el pequeño podrá convivir con su padre. Según los documentos, el tribunal conservará la jurisdicción de las partes y dictamina que existe el Acuerdo de Conciliación de Paternidad y el Plan de Crianza con fecha del día 18 de enero del 2021. Aunque los detalles se mantuvieron confidenciales entre el par de cantantes, eso sí, ambos ratificaron ante la autoridad que están enterados de cada detalle y que ambos están dispuestos a llevarlo a cabo. Para poder llegar a esta disposición, Basúa tuvo que realizarse una prueba de paternidad, que determinó que es progenitor del menor, para dar evidencia de su lazo y poder tener convivencia cotidiana con el hijo más pequeño de la chica dorada. Con el resultado, la Corte determinó que Gerardo Basúa López Bon es el padre natural y biológico del menor varón, nacido en marzo del 2016. Así que aunque Paulina agarra vieta a su pequeño Eros, ahora tendrá garantizada la convivencia legal con su papá en los términos establecidos. Y si eso no sucede, la Pau estaría en líos ante el juez, como tantas veces ha pasado entre ella y Colate por su hijo, Andrea Nicolás. Para Chisma en Vivo, soy Pamela Vázquez. Bueno, claro está entonces que se ocultó en la Corte el tema monetario. Yo creo que Paulina ahí tuvo que desembolsar algún dinero, es mi opinión. Pero a mí, fíjate que aunque pedimos igualdad con madres, a mí me pone muy mal cuando pensábamos que este señor le estaba viviendo de Paulina, entendemos que no le ha dado dinero porque nunca se casó a diferencia, como si le da a Colate. Y esas son preguntas que a nosotros nos gustaría saber. ¿Cuánto dinero? Se ve que hubo un arreglo para que no saliera todo esto a la luz. No, y para que él no hable más de ella, seguramente, debe haber un montón de cláusulas que no sabemos qué le puso. Pero siempre está bueno que un niño vea a su padre también. Claro, pero hay que recordar que él se vendió como indigente. Él dijo que no tenía dinero, aunque también en Miami ya tiene a su millonaria. O sea que vemos que sigue trabajando la misma línea una mujer mayor con mucho dinero. Es un indigente con una señora millonaria. Hágame usted el fregado favor. Bueno, pero vámonos de vividores a vividores porque hay con dinero y sin dinero. Y Mr. Tempo aprovechó este chacaleo que le hicimos para hablar, claro, de Chiquis y de Rafael Amaya, si va a haber demanda o no por su tequila. Mr. Tempo revela si son ciertos los rumores de que su tequila, el Señor de los Cielos, tenía una demanda por derechos del nombre. No conozco a Rafael. Bendiciones, que Dios lo ayude. No sé lo que esté pasando. No veo mucha televisión. Y lo del Señor de los Cielos, sigue el tequila y no hay demanda. Eso fue un chisme que inventaron los medios. Lo que también niega es que hayan tenido líos legales con Chiquis luego de que se anunciara el año pasado que haría un tequila para ella. Nunca hubo abogados. Eso es un chisme. Nunca hubo abogados. Es entre Alberto Agnesi, mi socio, y Chiquis. Y al parecer siguen en pláticas. Parece que va a suceder. Pero como se está divorciando ella, se pone medio complicado. Tenemos una amistad linda. Nos mandamos WhatsApp de vez en cuando. Es una finísima persona. Es una... Lo que es. Como amigo, ¿qué opinas de que al parecer o supuestamente recibió maltrato por parte de Lorenzo? No voy a hablar nada de Chiquis. Para Chisme en Vivo, Carlos García. A ver, ¿cómo que no va a hablar nada de Chiquis si lo habló claramente? Aquí la situación, déjenme contarles, que se hizo un escandalazo, ¿se acuerdan? Por el elefante de esta familia de cirqueros que ellos compraron. Me refiero a ellos, al novio de Mayuri de Sousa y ahora a Mr. Tempo. Pues ya salió a la luz que supuestamente va a llevar el nombre un tequila que van a lanzar Elefante. Que por eso estaban gastando, tanto dinero en el elefante. Yo ya me imaginaba. Porque era parte de una promoción. Tanto cariño para un elefante. La verdad que era como raro. No dan brincos sin guaraches, ¿sí o no? Sí, con el nuevo novio de Mayuri de Sousa que lo descubrimos acá nosotros, el señor Uribe. Vamos a ver, ahora ya no quiere dar entrevista, debe estar escondido. No, pero sí lo dio con el elefante. Ahí estaba bien contento que están ayudando al elefante. el elefante estaba muy contento. Comadritas y compas, ¿les gustó este video? Pues entonces compártelo y también darle like. Bombas exclusivas, la farándula, la brújula del espectáculo está aquí, completica. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!